Estamos usando una versión free del GoToMeeting, ya tenemos una versión que nos permite grabar un webinar, entonces los webinars van a estar también disponibles para que puedan descargar, para que no puedan asistir presencialmente al webinar. Presencialmente, solamente recordarles que hemos tenido como las primeras sesiones, capítulos 1, 2 y 3, los cuales ya han hecho una introducción a la seguridad y lo que hemos visto es los datos, los elementos que tienen en el video. Entonces, esas presentaciones están desde la semana pasada y también desde el día de ayer, también es una evaluación. La evaluación es una evaluación de seguimiento donde es importante revisar cómo van estas observaciones del webinar, prácticamente por un auto. Entonces, esta evaluación está disponible hasta el próximo lunes, porque todos sabemos que tuvimos algunas dificultades en las plataformas y demás. Entonces, la evaluación actual está disponible también. Si alguien quiere mejorar su tutor, también está abierto para que esté presente de nuevo la auto-evaluación. Y luego también, el día de ayer colocamos el material 4, que ya empezamos a ver, body estructurado del CDA, ¿ya? Que van a ser básicamente las dos semanas siguientes y que va a ser parte de la segunda evaluación. O sea, la segunda evaluación va a ser la añadida a la que están los estudiantes. Entonces, solamente eso, comentarles que ya este material disponible y a partir de la próxima semana calculamos para el siguiente tema. Gracias. 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 Bueno, muchas recomendaciones. ¿Le hablo en la pantalla? Sí, perfecto. Los otros participantes, en principio, sí pueden tener los audios en off y si alguien quiere hablar, nos comenta por el chat y habilitamos y se habilita el audio, no hay ningún inconveniente. Bueno, adelante, David. ¿Se ve bien la pantalla? A ver, el chat, no sé si lo puedo ver independiente por si me comentáis algo. Perfecto, se ve muy bien. En general, este segundo webinar, aunque en realidad no hay que tratar sobre el contenido del curso. Y, bueno, pues como ya se comentó en el primero, en la organización de este curso. El primer bloque del curso no es hacer el contenido completo, sino simplemente hacer un caso por encima de lo que tenía. Veréis que realmente aquí tengo muy pocas presentaciones y son todas extraídas de los documentos que ya tenéis. Y comentar dudas y una vez de cualquier duda o... Bueno, este curso es sobre HL7CDA, la organización... Es para intercambiar por un motivo muy sencillo y es que muchas veces cuando se habla de HL7 o cuando a lo mejor en un pliego técnico, en una licitación o se habla de usar HL7, muchas veces se queda ahí, se dice, usamos HL7, el apellido, no se dice qué estándar de HL7 se quiere usar. Es decir, no podemos decir en, ya digo, en un proyecto, en una licitación que simplemente usamos HL7. Tenemos el estándar que tiene, que es el estándar de documentación clínica o de documentos clínicos. En el primer tema, HL7, a las dos grandes enfoques que ha tenido HL7, HL7 versión 2, que fue, pues bueno, el origen de HL7. Básicamente es un conjunto de estándares, bueno, una serie de estándares orientados a mensajería. Es decir, definen mensajes que van a permitir que dos o más sistemas informáticos se intercambien trozos, porciones de información muy específica. Pues, por ejemplo, dar de alta a un paciente en el registro maestro de pacientes, solicitar una reserva de logística, digamos, del hospital, solicitar una prueba de laboratorio. Pues bueno, la familia versión de HL7 versión 2 define esta serie de mensajes. Estamos hablando en las últimas versiones, creo que llegaron a unos 1.500 mensajes distintos con este objetivo. Obviamente, este mensaje, pues, enlazar básicamente procesos entre varios sistemas de información, pues bueno, el flujo de la información, por ejemplo, de comunicación, distintos sistemas, pero realmente se quedan muy cortos cuando nuestro objetivo es representar la información clínica que generalmente es lo que está incluido, pues, en una historia clínica electrónica. Para esto, si queremos hacer esto, requerimos no simplemente una visión de pequeñas porciones y datos muy específicos, sino que realmente vamos a necesitar un estándar de estructuras de datos clínica. Cuando se plantearon, en vez de hacer un estándar simplemente, digamos, que este estándar es de la versión 3, que lo que se planteó desde un principio es, vamos a hacer un modelo de referencia muy genérico, es decir, un conjunto de clases, de estructuras de datos, que me puedan servir con muchos objetivos. Y a partir de este modelo de referencia vamos a derivar todos los estándares que necesitamos. Me explico mejor. Mientras que la versión 2 únicamente se limitaba a definir estándares, cada uno con su formato, cada uno con su estructura, para cubrirla. En la versión 3 de HL7 se quiso organizar todo esto y decir, vamos a hacer este modelo de referencia primero y a partir de él vamos a generar estándares o especificaciones más concretas para cada necesidad. Esto es lo que comenta aquí. ¿Qué son estas necesidades? A partir de la versión 3, de este modelo de referencia de la versión 3, podemos mandar de media, igual que antes, pero derivado en la versión 3. Podemos derivar otro estándar, que sería en este caso CDA, para representar documentos clínicos. Podemos generar otro estándar, como existe en HL7, para hacer un documento, resumen de investigación. Se puede definir muchos estándares que derivan de la versión 3. Como ya hemos dicho, vamos a centrarnos en CDA. Esto sería el resumen de cómo es este proceso, no voy a entrar, simplemente os quedáis con la idea de la figura que hay a la izquierda, este modelo de referencia genérico, sobre el cual vamos definiendo modelos cada vez más específicos con objetivos específicos, como es el caso de CDA. Este modelo de referencia de HL7, por este tema de, bueno, ahora veremos código de colores y tipos de clases. En el modelo de referencia de la versión 3 de HL7, de manera simplificada, únicamente define estas clases. Básicamente, una clase que se dice que son actos. Un acto clínico es realmente cualquier conjunto de información relacionada con el escenario clínico. Explicado, como está escrito, representa algo que ha sucedido, que está sucediendo o que puede suceder en el futuro. Los datos relacionados con eso, con ese acto. Los actos pueden relacionarse con otros actos, es lo que se llama un SIP. Lo que viene a continuación a la izquierda del acto, en la figura, pues es toda la cuestión de quiénes participan en ese acto. Es decir, en un acto tenemos participación, pueden ser personas, pueden ser organizaciones, pueden ser lugares, pueden ser dispositivos clínicos, participaciones de entidades, que sería el verde que está a la izquierda del todo. Personas, dispositivos, organizaciones. Por ejemplo, una persona puede jugar un rol de médico cuando participa en un determinado acto, o puede jugar el rol de documentalista o algún otro, cuando participa en otro acto distinto. Pero bueno, lo importante es, simplificando la idea, es decir, que en cada participante participan con roles determinados. Simplemente esa es la idea básica. HLS y CCDA, como ya he comentado, es un estándar que deriva, es decir, que basándose en estas clases que hemos comentado, va a especificar un conjunto de clases más específicas con el objetivo de cubrir la información clínica o los documentos clínicos. HLS y CCDA está basado en XML, es decir, si nos vamos, ahora doy un salto muy grande entre toda esta parte muy teórica a la realidad, a lo que podemos tocar. HLS y CCDA al final es un documento XML. Un documento XML tendrá sus etiquetas, tendrá su estructura, pero por detrás va a tener toda esta parte teórica, por decirlo de alguna forma, de este modelo, de estas clases de modelo de referencia. ¿Qué es lo que representa CDA? Ya lo he dicho, documentos clínicos. ¿Con qué objetivo? Pues bueno, básicamente para representar información clínica, para persistirla, para poderla almacenar y para comunicarla, es decir, para poderla enviar entre sistemas de información diferentes. La última versión oficial es la de abril de 2005 y es la que se conoce como CDA Release 2, la segunda versión de HLS y CCDA. Esto, a ver bien, ahora enseñaré una imagen de mejor calidad, pero todo lo que contiene CDA, o el estándar HLS y CCDA. Sí que podéis ver los colores, el tema de los aumentados, en el modelo de referencia de HLS y el tipo de clases, tiene un color, le han dado un código de colores para poderlo identificar fácilmente y eso se sigue aquí. Son clases más específicas, pero por ejemplo, todas las que veis, todos los cuadritos siguen su nombre específico y una utilidad específica. Todo lo que veis en verde son entidad, entonces, esto no deja de ser el modelo de referencia de HLS y CCDA, pero en concreto, la especificación... Voy a verlo esto un poquito mejor en grande. Esto es un fichero, es una imagen que subiremos al... ...de Tengais. En realidad, cuando se estudia CDA en cursos de más horas, realmente acabas estudiando este... ...en este no hemos querido, en el material, entrar mucho en ese detalle, no dar demasiada información para las pocas horas que disponíamos, pero bueno, aprovecho el webinar y lo comentamos un poquito. Esta es la imagen que habíamos visto antes, sería la imagen completa de lo que es CDA. ¿Y por dónde se empieza a leer? Bueno, se empieza a leer por esta columna roja grande. A ver... Vale, ¿qué es esta columna? Bueno, esto sería la raíz o la clase raíz... Al final, esto va a ser un documento de XML, en ese documento, esto sería el nombre del documento en el que es generado, cosas. Todas las que yo os he comentado antes. Estos son... El Authenticator, que es el firm... ...el Authenticator, bueno, es un rol dentro de CDA, quien recibe la información, el... ...el... ...que es el que genera la información, más que la... ...el custodian, que es quien era de su mantenimiento, la persona o entidad o incluso... ...el... ...positivo... ...recorte sobre el cual... ...la persona sobre el fin. Ahora, en este detalle... ...porque esto sí que... ...está explicado... ...en la... ...en el material... ...del tema... ...y lo que básicamente... ...te explica el temario es... ...pues bueno... ...parte... ...tenimos navegando... ...este atributo componente... ...iremos a... ...la... ...vuelve a repetir, pero bueno, aprovecho y ya... ...hacemos... ...una visión general... ...cuerpo de CDA, que hay dos tipos... ...estructurado y no estructurado... ...y dentro de los cuerpos estructurados... ...de la información... ...dentro del documento... ...para en secciones... ...de la información... ...y dentro de las secciones... ...navecamos por aquí... ...David, ¿me escucha? ...la tomos que... ...que viene... ...directamente... ...David... ...del... 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 ...Hola, David... ...sí, dime, Fernando... Hay una pregunta... ...que nos... ...comenta... ...Leonardo... ...con relación... ...a la imagen... ...inicial... ...del RIM... ...lo comentaste... ...pero pronto... ...para aclarar un poco... ...dice... ...viendo la imagen... ...del RIM... ...cuál es el... ...inicio... ...de pronto... ...si lo vuelves... ...como a mencionar... ...desde el modelo de referencia... ...cuando mostrabas el acto... ...que es... ...como la... ...la parte vertical... ...del... ...del CDA... ...si lo puedes como... ...mostrar nuevamente... ...por favor... ...yo pregunté... ...dónde está todo... ...el... ...el tema... ...tiene el modelo de referencia... ...refinado de CDA... ...y entras por aquí... ...esto es lo que te lo indica... ...simplemente... ...no... ...no hay mucho más... ...ok... ...bien... ...habíamos visto... ...que... ...esta... ...cabecera... ...navergamos... ...posiciones... ...tipos de... ...entradas... ...entradas... ...he aprovechado ahora... ...para hacer un resumen... ...ya que tenía abierto... ...el... 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 ...de... ...este documento... ...er ahí... ...ac... ...toda esta parte... ...de información... de... ...de... ...la... ...cabecera... ...de... Todas las leyes y contexto clínico. Todo eso es para representar los datos. El primer descubro es de la mitad de la final del curso. Voy a volver a la presentación y vamos a ver un poquito este contenido. Es lo que habéis visto. Bueno, el alcance, esto ya lo había comentado más o menos, el alcance de los documentos clínicos. Ni habla de mensajes, ni habla de cómo debes gestionar esos documentos, cómo se crean. Y tampoco, y esto también a veces es un general, tampoco define CDA la estructura completa de una historia clínica electrónica. CDA a los documentos clínicos. Un documento no deja de ser una vista sobre un conjunto de datos de la historia clínica, pero no es toda la historia clínica. La historia clínica de un paciente puede tener muchísima más información. No necesariamente estructurada en forma de documento o no siempre va a haber un documento por detrás con una firma, por ejemplo, que lo autentique. Puede haber registros de dispositivos de imagen, temas de la gestión en sí del proceso asistencial del paciente. Todo eso no está incluido, no lo ha cubierto directamente, únicamente documentos. A lo mejor me he adelantado demasiado porque tenía aquí otra serie de información genérica sobre CDA, pero bueno. Ya hemos hablado de que una característica de CDA es que debe ser persistente, es decir, proporciona un formato para almacenar datos. Nos ayuda a asignar responsabilidades, es decir, quién es el que autentica un determinado documento, quién es el responsable de gestionar ese documento. Bueno, la autenticación, lo puedo decir, conjunto de contexto, tratando qué participantes hay. Bueno, completitud es un tema de firma, es decir, que haya una seguridad de que la información está firmada y por lo tanto no ha sido modificada, está completa, etc. Esta es una de las características principales de CDA. CDA, lo que veréis en el segundo bloque, es decir, nos ofrece una serie de estructuras de datos. Pero a pesar de eso, en su diseño, primó, fue muy importante mantener la elegibilidad de los documentos. En parte porque en el momento que se generó, como he dicho, desde el 2005, todavía había mucho peso de transcribir la información de la historia clínica tradicional en papel, por ejemplo, a un formato electrónico. Y claro, no se quiso poner una barrera demasiado fuerte, obligar a usar unas estructuras de datos demasiado estrictas o demasiado complejas. Entonces, CDA lo que hizo fue que acompañando esas estructuras de datos, lo que siempre hay es una parte legible de la información. Es decir, está la información expresada en lenguaje visualizado y leído por los profesionales. De tal forma que, aunque por debajo el documento pueda tener toda la estructura de datos necesaria para tener la información bien organizada arriba, el documento se puede demostrar simplemente, digamos que pintándolo en un PDF o en una página web. Esto, ya lo veréis, es la aplicativa, etcétera, que siempre está presente en los documentos. Relacionado con esto, pues, tenemos precisamente, pueden clasificar en tres niveles, básicamente, son los que se conocen, bueno, nivel 1, nivel 2 y nivel 3, o CDA de nivel 1, CDA de nivel 3. ¿Qué quiere decir cada uno de estos niveles? Cuando tenemos un CDA nivel 1, un documento CDA estructurada de forma totalmente estandarizada, lo que es la información de parte que os he dicho del contexto, información de contexto, de participantes, del condenado de la información, todo eso está representado con el propio... El cuerpo, es decir, la parte donde tenemos los datos clínicos propiamente dichos, en un nivel 1 de CDA, ahí simplemente se queda abierto a poder contener cualquier cosa. ¿Cualquier cosa qué quiere decir? Pues, que perfectamente podríamos embeber un documento de informe dentro de un documento CDA. Es decir, tendríamos un XML que sería la información de contexto y como contenido, pues, un documento PDF o un documento de texto de Word o una imagen, lo que se quisiera. Los usos de este primer nivel de CDA, pues, bueno, lo que os he comentado de la intención era ayudar en el proceso de transición. Es decir, cuando una organización no tiene capacidad de generar maneras, al menos sí que pueda generar documentos CDA que sigan la cabecera CDA, pero su contenido, pues, bueno, simplemente sea ese PDF que luego alguien va a leer. Un primer paso a poder generar información estándar. DCDA, ¿qué es lo que hay? Pues, bueno, está la cabecera igual. Y el contenido, el cuerpo, en lugar de ser cualquier cosa, lo que sí que define un nivel 2 hasta el nivel de la sección. La sección es simplemente un organizador del documento. Podemos tener una sección del tipo que queramos. Información de problemas de procedimientos, información de vacunaciones. Cualquier sección que podamos imaginar la podríamos definir dentro del documento CDA. El documento quedaría así estructurado. Y acompañando a eso, tendríamos lo que os he dicho antes, el texto narrativo. Un texto elegible que simplemente alguien escribe el contenido de esa sección. Pues, si tengo sección de problemas, el texto narrativo que acompañaría ahí sería, pues, la lista de problemas escritos. Problemas que haya podido tener un paciente, por ejemplo. Eso sería un nivel 2 de CDA, que tiene la cabecera y el cuerpo estructurado a nivel de secciones. Simplemente los cuento. Un CDA de nivel 3 es un paso más. Un CDA de nivel 3 es con su potencia. Es decir, tenemos la cabecera de nuevo con toda la información de contexto. Tenemos el cuerpo estructurado que tiene secciones. Información estructurada. Información estructurada con las clases que nos va a dar CDA. Insisto que esto es lo que se ve en el segundo bloque del curso. Son los clinical statements o... Es decir, es seguir teniendo información en texto natural. Información escrita de manera narrativa. Por debajo, tú... Una semántica que nos va a permitir explotar de manera automática estos documentos inteligentes. O expertos capaz de dar automática estos CDA. Extraer la información de una localidad. Donde están las circunstancias y problemas que tiene un paciente de manera estructurada. Este nivel obviamente es el más complejo de alcanzar porque así que requiere que para generar este tipo de información en origen haya estado bien registrada en los sistemas de información. Pero es a su vez que nos da... Vale. Esto es un... En esta figura simplemente... O prácticamente podría decir que es imagen del modelo que habíamos visto antes. Todas las clases que habíamos visto pintadas de manera un poquito más técnica en el modelo refinado de CDA. Podríamos resumirlas un poco en esta imagen. Un CDA... Bueno, este CDA de estructura en realidad sería el clinical document. O el documento clínico de CDA. La raíz del documento. Tiene la parte de cabecera. Que es lo que os había dicho que estaba a la izquierda. El cuerpo, que como veis tenemos estos dos. El estructurado y el no estructurado. Según que queramos definir. Estos clinical statements o entradas estructuradas. Y aquí sí que veis pues ya un poco son todas esas cajitas que habían a la derecha de la figura. Todos los distintos tipos de actos que puede representar un documento de observaciones, procedimientos, encuentros, etc. El primer bloque ya trata básicamente de esta cabecera. Y bueno, por entrar simplemente a hacer una descripción del bloque que habéis visto en las transparencias. ¿Qué tal la información que estamos documentando en el CDA? Ahora, ¿qué es esa información de contexto? Pues bueno, básicamente, ¿qué? Es decir, ¿de qué va a ser que el documento va a tener un identificador que me diga de manera unívoca que cuando yo recibo un documento? Este es el documento, este es el documento 28 del informe de un determinado paciente. El documento, por ejemplo, es un tipo de documento de alta o de egreso. ¿Una informalidad? ¿El ordenado tiene algo que reciclamento? Bueno, si se le aplica sobre el documento. ¿Quién? Ya sobre lo que hemos estado hablando. Había un atributo, lo he comentado en la imagen de antes. Que me dice cuál es el record target, el número de historias y lo simplifica el identidad cual está trabajando. E igual de importante que se sepa quién es el autor del documento. Bueno, ¿quién es los contenidos? En CDA, además, esto está explicado en la presentación de... Hace mucha distinción entre el autor del documento. Es decir, la persona que es el creador, digamos, intelectual de la información. El data personal administrativo puede ser... Pero no genera nueva información, simplemente la registra en el sistema de historia clínica. Tendríamos también el legal authenticate, que es una entidad que firma, que da validez legal a un documento. Todo esto son participantes que actúan en el proceso asistencial y todos para colocar esta información dentro del documento CDA. De igual manera, tenemos el... Aquí está puesto como el web. ¿Dónde está y quién es el responsable de gestionar este documento? ¿Quién es el responsable de decir que los contenidos están validados? ¿Cuándo? ¿Qué fecha se ha generado un documento? ¿En qué fecha se ha modificado? ¿O en qué fecha se ha... Y el por qué, bueno, aquí lo han incluido con el nombre de por qué, en realidad se refiere básicamente al encuentro clínico. Es decir, ¿qué encuentro, qué situación clínica, qué evento clínico ha provocado que se genere este documento? ¿O en qué contexto clínico se ha provocado que se genere este documento? Puede ser una visita a atención primaria, puede haber sido un evento de emergencia hospitalaria, puede haber sido cualquier evento clínico dentro de la organización que da lugar a generar un documento. Pues eso se documenta en los atributos adecuados de la cabecera, que son estos, el encuentro, etcétera, etcétera. No voy más allá porque, como he dicho, ya en el material está. En el resto del... bueno, otra de las presentaciones que se incluyen aquí es el tema de los tipos de datos. Los tipos de datos simplemente es el conjunto de posibles representaciones de información clínica que tenemos. Es decir, yo cuando registro información en un documento clínico, no va a ser lo mismo que un texto libre. Si uno quiere registrar una cantidad física, que es básicamente cuando registro un valor medido con una unidad de medida, pues 18 grados centígrados. Eso sería una cantidad física. O registrar un tiempo o una fecha. En fin, cada... al fin y al cabo, como esto acaba en un documento XML, volvemos a esa idea. O sea, cuando registro estos distintos tipos de información, tengo que tener un tipo de datos adecuado para cada tipo, para cada uno de estos tipos. Eso está explicado en los distintos tipos de CDA en las presentaciones y no entro más en detalle aquí. Bueno, esto es, ya he dicho, un resumen de lo que era el primer bloque y yo creo que es el momento. Si alguien tiene alguna duda o si habéis tenido oportunidad de enviar todo el temario, el temario de este primer bloque, si os haya quedado, pues comentarlo ahora. Gracias. Gracias. ¿Tiene alguna? Para algunos comentarios o para algunas inquietudes o observaciones en relación a la primera parte. Y como nos ha comentado David, un poco lo del modelo de referencia, que realmente, pues es importante como ver la base de donde está definido, ¿no? Pero en la parte práctica, como también bien lo notó David, en lo que es la implementación, es dentro del XML donde se registran los elementos de estructura del CDA. En esta primera parte, nuevamente, voy a hacer énfasis en que hemos visto el header o encabezado de los CDAs. De pronto, yo sí tengo una inquietud, a ver si nos puedes comentar un poco más acerca, hay como un par de atributos relacionados con el set ID y el version. O sea, cómo es esa combinatoria, incluso también tiene que ver el ID, el document ID, ¿cierto? Entonces, si nos puedes comentar dentro de esos atributos de los elementos del CDA, el ID que es el identificador del documento, hay otro que es el version ID y otro que es el set ID. Eso puede contar como ciertas confusiones, además, como en la práctica y en las definiciones ustedes lo han usado. Bien, eso estaría dentro de este WOT, es información sobre el documento en sí. El document ID al final no deja de ser un identificador único de cada documento que se genera, es decir, de cada instancia, de cada documento XML CDA que se genera, va a tener un identificador único. Para poderlo localizar, donde sea que se haya almacenado, en un repositorio, en un repositorio o en un, bueno, donde sea en el sistema. El documento ID es, por lo tanto, ese identificador único, es decir, que no puede tener ninguna repetición en todo el sistema. Luego, la parte de la gestión de versiones, bueno, en la figura aquí no se había incluido, pero obviamente también forma parte de la gestión del propio documento CDA. Y es que un documento CDA, pues como es información clínica, en principio está vivo, es decir, con el paso del tiempo pueden haber modificaciones, se puede agregar información, se puede corregir información, que ya se haya introducido originalmente de manera errónea, claro, cada vez que hay una modificación del documento CDA se va a generar una nueva instancia, es decir, un nuevo documento que tendrá su document ID propio. Pero, claro, ¿cómo hago para seguir, digamos, la trazabilidad de dónde viene este documento? Bueno, esto se hace a través de los dos atributos estos, de versión y setID. En realidad, estos dos atributos se utilizan de manera combinada, es decir, yo cuando creo, vamos a decir, por ejemplo, un informe de egreso por primera vez para un paciente, le doy versión, versión ID, un identificador de versión, que es el 1. Bueno, empiezo por el 1 y ya está. Si le hago una modificación a ese documento, una agregación de información, obviamente, cogería el documento, haría los cambios y le pondría una versión, se la incrementaría, le pondría versión 2. En el futuro, o una tercera, pues pondría versión 3 y así sucesivamente. Las versiones se van incrementando siempre que hay modificaciones en el documento. Pero, claro, si hago esto, sigo sin tener o sin saber cómo relaciono todas estas versiones entre sí. Para eso se utiliza el segundo atributo, el de setID o identificador del conjunto. Esto vendría a ser un identificador también único, es decir, un identificador que se hace de manera única para cada conjunto de documentos, que son versiones de la misma información. Es decir, siguiendo con el ejemplo, yo tengo tres documentos con número de versión 1, 2 y 3, pero su setID será el mismo, es decir, pertenecerán los tres al mismo grupo o conjunto de documentos. Podría ser un identificador, pues, X y Z. SetID, X y Z, versión 1. SetID, X y Z, versión 2 y setID 3. Gracias a que todos tienen el mismo setID, sé que todos son la misma información que ha ido evolucionando. Y gracias al número de versión, sé cuál es el orden en el que se han ido modificando. Esa sería un poco la idea. Perfecto. Gracias, David. Creía que, me parece que hay un par de inquietudes aquí por Cristian. Cristian, ¿querías comentarnos algo? Bueno, apuesto que sí puede ser presentador, pero... Sí, no sé. Pues, no sé si tengo una inquietud, o sea, básicamente, ¿no? Ah, vale. No, ha sido un... Vale. Si alguna... ¿alguien más tiene alguna duda? Ah, listo. ¿Algún otro comentario? Otro comentario también, a ver, con relación a los datatypes, que pronto no los vimos en detalle. O sea, como has visto, existen muchos datatypes siempre en... en los elementos de CDA. En general, ¿cuáles son los más comunes y cuáles son los que hay que tener como cuidados, digamos así? O sea, siempre, por ejemplo, son... creo que más de... no sé el número, pero son bastantes, pero siempre terminamos hablando de los que hacen referencia a cantidades, a números, a tipos, a texto. Y hay otros tipos de datos que están relacionados, por ejemplo, con los OIDs, ¿no? Entonces, si puedes hacer como un comentario en general del tema de datatypes, que es también importante allí. Este es el... bueno, la presentación que hay de tipos de datos en el curso. Ni siquiera la he puesto en el resumen, pues porque es que es... Los tipos de datos generalmente es un tema bastante árido. Cuesta un poco verlos. Afortunadamente, la suerte que hay es que en casi todos los estándares hoy en día de información clínica son los tipos de datos bastante similares. Entonces, una vez que te los sabes, te son muy útiles en muchos contextos. Como tú dices, hay muchos tipos de datos en CDA. No sé el número exacto, pero son bastantes. Y cada uno de ellos está especializado en un tipo de información distinta. Desde lo más sencillo, como sería, por ejemplo, el caso del booleano, veis aquí en los ejemplos que se ha puesto el formato XML, porque, como he dicho, esto al final acaba siendo un documento XML. Y cuando queremos representar un dato en booleano o lógico, al final acabará siendo algo de este estilo. El valor que sea booleano y el valor. El valor, pues será verdadero o falso. Un número entero, pues lo mismo, dos, menos cien o lo que fuera. Estos son tipos muy básicos de información. Un número real, una cantidad física. Ya empezamos a entrar en tipos de datos un poco más complejos. Este es el que he comentado también. Cuando registro una información, medida, una medida de información que siempre va a tener un valor y unas unidades. Esto es esencial, mantener siempre esto para que la información sea completa, la información registrada sea completa. Si yo mido o digo que un medicamento doy 300 miligramos, tengo que saber que son miligramos y no gramos. No puede haber confusión en la unidad. Es tan importante este par de valor y unidad que existe el tipo de datos PQ o Physical Quantity exclusivamente para medir este tipo de, o registrar este tipo de información. Cadena de caracteres, pues un string, una cadena de texto sin más. Datos encapsulados. Esto es un tipo de datos que me permite almacenar cualquier tipo de información multimedia, es decir, imágenes, sonidos, bueno, imágenes y sonidos básicamente, o ficheros binarios también podría ser. Podría meter aquí dentro a su vez un fichero de datos de cualquier formato. ED es un tipo de datos que me permite hacer esto. Luego viene toda la familia de datos codificados, que no voy a entrar ahora mucho en detalle, pero esto básicamente es para registrar toda la información que está asociada a una terminología. Es decir, yo cuando registro, por ejemplo, un diagnóstico y digo que esto lo voy a registrar con un código de la terminología o de SNOMED, es importante que registre varias cosas. Bueno, en primer lugar, el código de ese diagnóstico, pues es diabetes mellitus, código, el que sea que designa SNOMED, y que diga que ese es un código de SNOMED, es decir, que tenga tanto el código, básicamente los dos atributos más importantes, el código que registro y el sistema de codificación que utilizo. Que puede ser SNOMED, podría ser LOIN, podría ser ICD, podría ser una terminología local. Dentro de los tipos codificados, bueno, no entro en detalle, pero bueno, sí que existe una familia con distinta potencia expresiva. Y llegamos, por ejemplo, al identificador de instancia, que es también por el que me preguntabas. Este es un tipo de datos, el I, I, o identificadores de instancia, que se utiliza para dar o registrar identificadores únicos de, iba a decir de objetos, es que está bien puesto el nombre, es de instancias. ¿Qué quiere separar esto entre objeto e instancia? No sé si a continuación habla del... No, no está el OID. Vale, un objeto, o un OID, que lo has mencionado tú, es un mecanismo que existe para identificar de manera única entidades. Entidades en el sentido de, por ejemplo, el Ministerio de Salud de Uruguay. O el hospital, no sé, el hospital 12 de octubre, de aquí de Madrid. Un OID se le asigna, es un tipo de identificador que se le va a asignar a organizaciones, generalmente son organizaciones, pero bueno, vamos a llamarle entidades, que van a generar datos o que contienen un conjunto de datos asociados. A ver cómo lo explico, es que esto es un poco lioso. Dentro de estas organizaciones que están identificadas con un OID, puedo tener instancias concretas. Por ejemplo, dentro del Ministerio de Sanidad de Uruguay, podré tener profesionales, profesionales médicos que están asignados o que trabajan de una manera u otra, o que tienen un número colegial, por ejemplo, o incluso mejor que el Ministerio de Sanidad, vamos a hablar del Colegio de Médicos, Colegio de Médicos de Uruguay. Cada uno de los médicos que están colegiados en ese colegio tiene un identificador único, su número de colegiado. Entonces, el identificador de instancia, ¿qué es? Pues lo que me permite representar es este par de información, es decir, una extensión que me dice el número de colegiado dentro de una organización y un identificador único que me dice la organización. Esta de formato aquí es el OID, en este caso sería un OID. O dicho de otra forma, yo podría definir con el tipo II al médico Manolo Pérez que tiene un identificador, un número de colegiado, pues 4001. 4001 dentro del Colegio de Médicos de Uruguay, que tiene a su vez su identificador. Este tipo, el identificador de instancia, va siempre con el par de cuál es el root y cuál es la extensión que viene a ser el identificador de cada entidad en concreta. Los formatos pueden ser cualquier cosa, es decir, yo por ejemplo, por lo que hemos comentado en otras ocasiones, la extensión dentro del proyecto HCN, si no me equivoco, también se va a gestionar muchas veces con este formato de OID. Pero bueno, el estándar del CDA en este caso no entra en el formato de OID. que es una medicación, la posología de una medicación, por ejemplo. Eso sería una visión muy general y muy rápida de los tipos de datos, pero como veis la idea es esa, que cada uno de estos, con su estructura dentro del XML correspondiente, pues se ha de elegir el tipo de datos adecuado según sea el tipo de información que estamos registrando. Gracias, David. Entonces, como para complementar, ahí no sé si me dejan, da como un par de comerciales. Entonces, hay un documento que nos están compartiendo ustedes también, que lo vamos a colocar dentro del material del curso, uno relacionado con la guía de CDA, una guía de CDA que tenían en España. Entonces, es interesante que podamos ver eso, porque un poco ya con la información que se va obteniendo aquí, ya como que se puede ir comprendiendo qué es una guía de CDA, donde ya se identifican los grandes componentes del CDA, del encabezado, del detalle, dentro del CDA, básicamente las definiciones para cada ítem. Entonces, una referencia buena, lo que estamos haciendo es mirar esa guía de CDA que nos comparte ahora Veratesh, y también que puedan ver, por ejemplo, la guía de CDA del CDA mínimo de Uruguay, ¿ya? Y que son las definiciones para cada uno de los ítems del CDA header. O sea, vamos a colocarlos también como actividad de refuerzo de esta primera webinar. Creo que está bueno, porque ya al observar una guía de este tipo y con la información que se viene dando, creo que los participantes ya van a adentrarse más en el conocimiento de para qué se usa y en qué tipo de casos. Bueno, en principio, pues, estamos como en hora de tiempo. Conocer que alguno de los asistentes quiera aportarnos algún comentario, alguna duda, alguna inquietud. Igual nos... Bueno, sí, sí, simplemente un comentario más. La presentación esta del webinar que hemos hecho contiene a continuación la resolución de las preguntas de la autoevaluación. Lo digo porque, bueno, se ha arrastrado un poco la fecha. Esto también lo subiremos al foro para que tengáis las respuestas de la evaluación. Bueno, como ahora está en proceso, tenemos un par de días más o menos. Pero, bueno, al final tendréis tanto las preguntas como las respuestas para que las tengáis y, bueno, comprobéis si estabais aceptados o no. Ok. Perfecto. Bueno, ¿hay alguna inquietud, algún comentario? Si no, a ver, en principio tenemos un webinar adicional que sigue ahora. Entonces, hacer la evaluación y entramos ya en lo que es el body del CDA. La primera parte del body es la generalidad, lo que está previsto para lo que es el cuerpo, tema 4, el cuerpo, exacto. Y la siguiente webinar haríamos clinical statements. Y eso, y de los temas. 4 y 5 hacemos un webinar, entonces, en dos semanas. ¿Qué incluye también? Sí, pero si es un webinar bloque, lo prácticamente haciendo una pequeña información, ya se va a ver el cuerpo, el cuerpo, que es la parte del estado y no es menor, durado, y luego, si les explicará, explicará detalle, cada uno de cada uno de estos. Estas, en estas, en esta, las, 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 así, las, así, las, las, así, las, 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 las , las, 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 las. Entonces, esta primera parte interviene esto que estamos comentando ahora, estos tres temas, y la siguiente, temas cuatro y cinco. Bueno, a punto entonces, terminamos, si no hay algún tipo de inquietud, muchas gracias a los participantes por su tiempo y por su disposición, y en lo que estén interesados, no olviden que tenemos el foro, tenemos los expertos, la verdad, de muy buen nivel para el proyecto, y la idea es que aprovechemos la participación de ellos con diferentes tipos de inquietudes para apoyarnos en nuestros desarrollos. Sí, yo sé que recomendaría eso, como el siguiente webinar es dentro de dos semanas, si no lo equivoco, bueno, al menos sí que haber echado un vistazo a los materiales, que no sea en profundidad, pero bueno, yo creo que es bueno, como dices, aprovechar el webinar para esas dudas fundamentales que puedan surgir, pues aprovechar para resolverlas. Claro, y en el clinical statements, donde se hacen las representaciones, por ejemplo, de los procedimientos, los actos, los medicamentos, incluso ahí creo que también va a ser bastante centrado en algunas, como en lo más común, es bueno que se tenga alguna revisión previa para que podamos generar algún tipo de interacción, y bueno, igual por el foro, tanto David como Alberto nos están apoyando. Muchas gracias David, muchas gracias Alberto, y a todos también por su asistencia, recuerden que vamos a, quedó grabada la presentación, probablemente tuvimos algunas dificultades con el audio, les insistimos, es nuestro primer curso virtual en Saluduy, aquí mejoramos algunas cosas, pero también creo que tuvimos problemas con otras, esperamos para el siguiente webinar, pues ir ajustándonos y mejorando. Nos vemos en dos semanas, hasta pronto, gracias, chao, chao. Hasta pronto, adiós. Hasta pronto, chao. Hasta pronto, chao. Hasta pronto, chao. Hasta pronto, chao. Gracias por ver el video.